¡Hola! Vamos a continuar con Persona 5 Royal y estamos con nuestro mejor superamigo, y ¿cómo es que falta un día? Confirma la realidad, ¿no sería hoy? Bueno, da igual. Eh... Akechi, nuestro mejor amigo del alma. Así que vamos a hacer cosas de hacer. El último día vimos que la gente estaba definitivamente pasándolo muy bien y sin ningún problema, así que vamos a fastidiarles. Eso no puede ser. ¿Todo listo? Sí... ¿Verdad? Sí, sí, vamos. Creo que no me he saltado nada, sino acabamos de cargar partida. Puedo volver a cargar, pero no tenía que hacer nada raro, ni fusiones, aunque no puedo hacer fusiones, ni... Una cosa, aunque la realidad nueva y todo eso esté muy bien. ¿Sois ladrones fantasmas? El grupo está junto, ¿verdad? O sea, porque quedaron juntos el día de Año Nuevo y esas cosas, aún después de haber cambiado la realidad y todo eso. Esto es la nueva realidad de la que tanto están hablando ahora con las mascarillas, pues básicamente va a pasar esto. Un mundo de felicidad donde los muertos van a revivir y esas cosas. Pero bueno, sí, con la nueva normalidad, quiero decir. Lo que quiero decir es que a vosotros os han cambiado a la grandísima mayoría la motivación por la que literalmente os convertisteis en ladrones fantasmas. ¿Cómo pijo funciona eso? O sea... Makoto, te hiciste ladrón fantasma para cambiar a tu hermana como finalidad principal al final. Eh, Haru, lo de tu padre y lo de la boda. ¿An? ¿An literalmente porque tu amiga se tiró del tejado que ahora ya no ha pasado? En esta realidad estáis en medio copón. Estáis en medio de An. Eh, yo un poco en medio de Yusuke, pero da igual, es raro. Por lo menos lleva la bufanda. O sea, Yusuke por lo de su maestro al gato porque quería ser humano e interrogación. No, lo del gato es distinto, pero bueno, da igual. Lo de... Lo de Futaba, la madre sigue viva. ¿Por cómo os habéis convertido en ladrones fantasmas en este universo y por qué? ¿Y qué hemos hecho siendo ladrones fantasma? Si todo es perfecto, no hay gente mala porque esto funciona de alguna manera. Que todo el mundo se pueda cumplir sus sueños sin pisotear al de al lado, de alguna forma. Pero bueno, es continuar. Ahora sí, por Dios. Si te preocupas sobre lo que nos hemos hecho en este lugar por un momento. Cool. ¿Sabes? Me preguntó el otro día. ¿Algo por lo que me preguntó si me está bien con lo que las cosas son? A la primera vez no sabía ni de lo que estaba hablando, pero como se me quedó, los palabras empezaron a hacer que mi corazón se sentirte muy... ¡Tip! Sé lo que dices. Nunca desde entonces es como... Como algo no está correcto en mi corazón. No tengo problemas sobre mi vida actual. Por lo contrario, en realidad. Estoy realmente feliz con ello. Así que en ese caso... ¿Qué es esta sensación de una sensación que tengo deep en mi alma? ¡Suscríbete! Estoy tan mal en descubrir este tipo de cosas. Hey, ¿crees que quizás estamos todos saliendo de algo muy importante? Estoy pensando por un tiempo. Quizás la razón por la que sus palabras sufren tanto es... Porque está correcto. Pero estaba demasiado miedo de admitirlo por alguna razón. Por eso pretendía que no entendía lo que significaba. Cuando estaba hablando con él... Me sentí como... Me encontré una visión de esta vista misteriosa. Fíjate, de todos estos creo que a lo mejor... Ryuji es el único que... Tampoco es que tuviera mucha motivación para convertirse en ladrón fantasma, precisamente. Claro que este universo tampoco cambia mucho. De repente tu rodilla está bien. Eso es todo. Pero bueno... Perdón, seguir. Es algo que no debería haber sucedido. Pero aún... Me sentí como que no debería salir de hacerlo. Lo mismo aquí. Y a mí también. Parece que realmente hemos perdido la visión de algo precioso para nosotros, después de todo. Ya, pero... A ver, de todas maneras... Esto no tiene repercusiones negativas. Y aparte... Si esto lo ha podido hacer como se llame... ¿No lo podríamos hacer nosotros también? ¿Sabéis lo que os digo? No podríamos literalmente revivir a los padres de la peña y aquí no ha pasado nada. Solo hacemos esos pequeños cambios y a tomar por culo. Eh... Jugar a ser dios siempre mola. Y quiero decir... No es como si esta nueva realidad supuestamente tenga... Realmente efectos negativos. Que sepamos. A lo mejor algo... Algo ha tenido que tocar. Y algo malo ha tenido que tocar. Porque... A ver... Malo malo... No es esto. Yo creo que... Probablemente todavía está trabajando en algún lugar. No hay manera que voy a bailar a él. Solo para que pueda seguir corriendo de... Lo que sea. Cuando yo he tenido esa experiencia extraña que todos mencionabas... Yo vi a él y al resto de nosotros ahí juntos. Quiero creer que la conexión que compartimos aquí es una genuina. Bueno... Sé que si no lo hacemos pronto, vamos a perder nuestra conexión con él. No te preguntes cómo lo sé. Se siente como la verdad para mí. Además... No nos dijo a Kechi como que... Ah, estos que están vivos de repente es que están vivos de verdad. No es que sea una fantasía ni sea nada raro. Literalmente están vivos. ¿No estamos matando a los padres de la gente de nuevo si ahora van a despertar estos también? Un poco... La voz ha vuelto a cambiar. Estoy tratando de escapar mis problemas. ¡Volvemos a tener gato! Y Yusuke volverá a tener hambre seguramente, pero bueno. Buen trabajo equipo. Confiaba en vosotros. Mentira era el chándal. Sabía que todo saldría bien. Bueno... Primero a ver dónde está Maruki. No quiere perder más tiempo yendo como pollo sin cabeza. Pues a lo mejor podías vestirte de una forma que no parezca literalmente un pollo. Encontramos una guía informativa tras subir por el ascensor. Si quieres darnos la bienvenida a lo mejor nos encontramos otra guía pronto. Antes de que se me olvide. Sospecho que los combates van a ser aún más duros debido a nuestra falta de personal. Centraros en nuestras habilidades está muy bien, pero a veces unir fuerzas es más eficaz. El movimiento combinado que hicimos antes no estuvo mal. No esperes que lo haga mucho más. Se ha desbloqueado el movimiento especial. Pensaba que ya lo habíamos desbloqueado este que hacíamos Spiderman. Hacer Spiderman mola, pero tenemos que tener al duende verde al lado. Claro, todo depende de si eres capaz de seguirme el ritmo o no. ¡Calla! Por cierto, ¿te he equipado alguna armadura? Nope. Te voy a poner el chaleco vital, porque no tengo más chalecos de los guays. Aparte, los chalecos guays, por cierto, creo que ni siquiera puedo equipártelos. Están ya equipados en otra gente que no está disponible, así que te peten. Tengo tres millones, ostias. ¿Cuándo? No me había dado cuenta. ¡Buen trabajo, equipo! Ya solo nos quedan dos millones. Para la meta de cinco millones, porque sí. Sin ningún motivo. ¿Matar a dios te dio millón y medio, seguro? Aún así es poco para haber matado un dios, pero bueno. Yo creo que me dio menos. Pero... Pero, EA. Avancemos. No sé por qué la música está tan baja en este palacio. Tienes que buscarte una banda sonora mejor, Maruki. Que por cierto, ya aparece el simbólico. Creo que era por aquí. Pacientes VIP identificados. Ahora empezaremos el tour completo. Uh, nos van a hacer una visita guiada de las instalaciones. Mira, oye, por lo menos se reconocen dónde está la calidad. Se sabe quién es importante y quién no. Somos VIP. Ahora el auditorio está abierto. El maestro está esperando allí con el paciente que buscan. Ah, mira. Ha estado una semana sin tocarle a Maruki. Perdón. ¿Sumire se llamaba? Kasumi. La del... No, lazo. Esto es extraño. No tiene lazo. ¿Cómo nos referimos a ella? Ha estado una semana... Cogida por los tentáculos. Entren por la puerta que hay al lado izquierdo de la entrada. Como suponían estar informando cordialmente de su posición. Esta debe ser la puerta. Vamos, se ha abierto nueva zona. Guay. Ah, al haberte cambiado la armadura ahora te falta un poquito de vida. Bueno, da igual. Vas a cobrar seguramente y yo no. Así que... Problema tuyo. Ah, hay enfrentamientos. Y además tenemos que lucharlos. Luchar es para los perdedores. Pero hagámoslo. Aunque ahora mismo con solo dos personas... Iba a decir que va a ser más duro, pero... No sé por qué he pensado que va a ser más duro. Nada es duro cuando hay chetos. Violet, ganó. Uy, qué combate más duro. Podemos ver el all out de Akechi, pero... Ya lo vimos, ¿no? El ataque combinado, os referís. O... El ataque de A por todas. Para eso tenemos que derribar a los enemigos y no sabemos las debilidades de los osos. Porque supuestamente no es el mismo oso que tenemos. No es Bugs, de alguna forma. Lo que sí que tengo que hacer es equiparme a la ramera babilónica para empezar, como siempre. Que me se olvida. Y vamos a robar. O no. Pues nada. Combatamos mientras. Estos combates los empezaré haciendo, pero... Cuando vuelvan nuestros aliados, que es evidente que van a volver, necesitaría capturar a esta persona. Que no la tengo. Y no sabemos qué le afecta. Así que... Probaremos elementos aleatorios. Me apetece una psicofuerza. Perdón, estallido. Ah, pues no se ha muerto. Probemos elementos. No había visto a Loki dándole vueltas a la espadica. No sabía que Loki tenía una espadica. No me fijé en nuestro combate. La verdad es que no presté la mayor atención del mundo. Dios. No te flipes que has quitado 164 al que más, con un ataque severo. Así que eso. Y encima te he dado bufos por empezar el combate con la ramera babilónica. Así que no nos flipemos. Piedra negra. Mira para transmutar. Tendré que volver a transmutar cosas dentro de poco. Por cierto, en este palacio, si hay gemas nuevas... Sabía que me escondían algo. Solo tenemos 3.200.000. Nos hace falta más cosas que vender, evidentemente. Que lo que quería decir es que en este palacio tiene que haber... Gemas. Eso de taca y... Enemigos brillantes, como se llamen. Que esos me darían más estadísticas aún. Por cierto, sí, hemos cogido un cable USB enredado. Eso no tiene valor. Todos los cables están enredados. Mira. Tengo aquí... Unos auriculares que evidentemente están enredados. Porque tú lo metes al bolsillo y automáticamente se queda enredado. Para siempre. Larguémonos en cuanto hayamos terminado. Vamos al auditorio. El cable, si no está enredado, no es cable. No sabemos lo que nos espera. Déjennos explorar. Ha cambiado el símbolo de gobernante del palacio. No, eso ya lo he visto antes. Los cables tienen dos estados. Nuevo y enredado. Una vez que los quitas del envoltorio, se enredan ellos solos. Ah, me estás hablando en el propio palacio. No te estoy prestando atención. Ha dicho no sé qué de que nos están mostrando amabilidad o algo así. Hemos tenido que luchar dos veces. Claro que tampoco han oponido resistencia. Algo que robar. Yo solo he venido a robar. El resto de lo que hagáis aquí me da igual. Aunque parece una especie de clínica dental, la verdad, lo grande. Demasiado blanco es todo. No he cabido ninguna duda de que Maruki está más adelante. Prepárate bien. Listo. Vamos. Creo que todavía no te he puesto ningún objeto de equipación, pero... Luego, cuando venga el equipo entero, nos organizamos. Y eso, pero esto no tiene pinta de jefe. Y o semi jefe. Por lo menos la has quitado de los tentáculos. Qué detalle. Le has vuelto a poner el lazo, evidentemente. Sin lazo. No es lo mismo. ¿Qué le pasa a cómo se llame eso? Mire. ¿Le has hecho algo? ¿Con los tentáculos? ¿Por qué tentáculos? ¿Por qué tentáculos? ¿Dónde le has tocado? Que te gusta mucho tocar. Lleva durmiendo una semana, claro que... Cuando le quitas el lazo se parece sospechosamente demasiado a Futaba, y Futaba le gusta dormir un mes entero, o sea que tampoco es pa' tanto. Otra cosa, la vida que desea es... sí. Sumire desea esa vida. Que por cierto, eso acarrea otra serie de problemas. Pero... Si tiene persona, y en este mundo, en el Persona 5 por lo menos, las personas representan el espíritu de rebeldía, etc. ¿Rebeldía contra qué? Si está... Dejándose llevar por... ¿Cómo se llame? Por... Hoy los nombres no me acuerdo de ninguno, por amor de Dios. Los... Maruki. Eso. Taka. Y tocarle a los cerebros. ¿Qué rebeldía es esa? ¿Tiene la persona? ¿Por qué? Porque sí. Porque no tiene rebeldía ninguna, ya que en cuanto le da la opción... Sí, sí. Ahora sé la verdad, pero me da igual. Quiero que me toques la mente. Y... Por otra parte. Si Sumire conoce ahora mismo cómo funciona este mundo nuevo y los poderes de... 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 Maruki. ¿Por qué no desea que su hermana esté viva? Imagino que el deseo puede cambiar y el mundo debería adaptarse, ¿verdad? Esa nueva... A ese nuevo deseo. Si de repente deseas otra cosa... No debería cambiar. Ya digo, Sumire no podría desear que vuelva su hermana. En realidad, su hermana se la sopla. Nada más que quiere ser ella ella. O sea, ella la otra. Que todo le iba mejor. Pero... Dejémoslo. Cada loco con su tema continúa. Por favor, hablando de locos... A ver, si a ellos les iba bien, lo que pasa es que yo no podía comprar refrescos. Así que... Que les den. No exageres. Yo estoy esforzándome al máximo para que los del equipo no ríais de mí. Esta realidad es la verdadera realidad. Todo lo que tienes que hacer es reconocerlo como así. ¿Recordamos el de Ryuji? ¿Es el que más nos ha llamado la atención? Una vez lo hagas, serás tan feliz como ellos. ¿No lo viste tú mismos? Tus amigos no solo quieren vivir estas vidas. Ellos quieren que tú elegir esta realidad para ti y también vivir feliz. Esta realidad... Lo pasé muy mal cuando se tuvo que ir por el trabajo de sus padres. Pero bien está lo que bien acaba. A ver... Si bien está lo que bien acaba... Ella se va a recuperar eventualmente. O sea, va a acabar bien. Así que está bien, ¿no? Tal y como están las cosas. Gracias al apoyo de mi maestro que hace estoy más cerca. He pintado una obra tan impactante. Tú no te preocupes, Yusuke. De todas formas, lo de superar dramas da carácter. Así que tus obras lo reflejarán. En cuanto hablamos ya de Futaba y de Fuka, las cosas cambian. Pero bueno, a vosotros no os va tan mal. Me alegro tanto por él. Por fin le van a otorgar el reconocimiento que se merece. Esto de tu padre, sin embargo, ya es un poco más complicado. A ver... Yo creo que Kidd desea ser ella por sacrificarse a sí misma por sentirse culpable de accidente que... Siente que no se lo merece ya, pero ahora sabe que puede desear que su hermana no haya muerto solucionando el problema. Y todos felices. Pero da igual. Eh... Eh... Tu padre muerto, sí, perdón. ¿En serio? Pues vamos a verle Blanc. Eso de zampar curry. ¿Ves? Pero estos padres múltiples padres muertos, la solución es peor. A ver... Eso ha pasado muy rápido. ¿Te has puesto celoso? Mis amigos quieren quedarse en esta realidad. Algo no cuadra. Al gato que le zurzan. Me capturé en el palacio de Camosida y entonces os encontré. Cuando vayamos al metaverso... Cuando vayamos a Mementos. No, creo que lo que dijo es cuando íbamos a Mementos podía transformarme en... Pero... Da igual. ¿Pero acaso no es todo una ilusión? Ya, pero si la gente que ha revivido sigue estando revivida... No es una ilusión, de verdad. El mundo está cambiando... Por motivos. Bueno... Es hora. Lo que tú digas. Puntos suspensivos. Si acepto la oferta... Ah, me va a hacer pedir a aceptar la oferta. Mis amigos y yo podremos vivir felices en esta realidad que ha creado. O eso dice él. Si nos quedamos en este mundo viviremos felices sin dolores ni sufrimiento y comeremos perdices. Pero nuestros recuerdos quedarán distorsionados para habituarnos a la nueva realidad. Creo que es inevitable. Claro, que si no tenemos que comer curry todos los días... Podemos hacer un trato. ¿Cuánto me das? Me faltan dos milloncetes. Por dos milloncetes acepto la oferta. ¿Cuánto me pagas? No puedo aceptar esta realidad. Aceptaré esta realidad. La tentación es grande. Esto tiene que ser un final malo. ¿Hemos guardado...? Pues la verdad es que podía haber guardado en la sala de... Guardado que había... Hace nada. Tendríamos que repetir dos combates que han sido absolutamente ridículos. Si queréis ver los finales alternativos, buscarlos. ¡No! Aunque por otra parte... Tengo una idea mejor. ¿Y por qué no nos dices cómo has hecho lo que has hecho y así lo hacemos nosotros con nuestras propias normas y ya está? Hacemos pequeños cambios y así no sacrificamos el tener que haber... El sacrificar la libertad del libre albedrío de la gente. Que de todas formas el libre albedrío está... Está demasiado sobrevalorado. De vez en cuando hace falta una dictadura o dos para que nos digan lo que hay que hacer y no tener que pensar. Claro que Maruki es raro. Así que no. Otro. Si somos nosotros, sin embargo, sí. Sigue siendo raro que todo el público tenga perilla. Eso no son sonrisas. ¿Verdad? Por favor. Te pregunto, Senpai. Por favor, déjame vivir como Kasumi. ¿Por qué? No huyas de la verdad. Puntos suspensivos. Y falta la otra acción de... ¿No te has dado cuenta que a lo mejor estás deseando la cosa equivocada? ¿No te das cuenta que la gente, sus padres y sus perros de repente están todos vivos? Que vamos a matar un montón de perros, por cierto, al cambiar la realidad. Toda la gente en el mapa del mundo estaba ahí... Uy, mi perro estaba enfermo, pero de repente está estupendísimamente bien. Y cosas por el estilo. Los padres... Es una lástima, lo de los perros ya es una desgracia. Eh... No huyas de la verdad. Porque estás en posición de combate. ¿No se ha ido para siempre? ¿No te has enterado cómo funciona esto? Por favor, no intentes que me detenerme. Si lo hagas, entonces... A ver... Si quieres me dejo pegar, pero es que aún así creo que no vas a poder matarme. ¿Hablas en serio? No lo hagas. ¿Has visto el chándal? No hablas en serio. Sabes que no tienes ninguna posibilidad, ¿no? Pues puedes intentarlo si quieres, pero... Si la matamos siempre podemos desear que siga viva, o sea que... Este mundo es práctico. Claro, pero no hemos terminado el follisque. Podrías hacer que eso no hubiera ocurrido nunca. Literalmente te cambia además los recuerdos. Eh... Aparte... Vamos a hacer un trato, no te voy a pegar. Pero conocemos tus ataques. Haces luz y haces físico. Con alta posibilidad de críticos. Y no puedes resistirte a Mara. Y te digo más. Mierda, no podemos enamorarla. Eso es por no tener nivel 10. ¡Yo no quería! ¡Yo no estoy haciendo nada! ¡Yo no soy el que te estás pegando a ti misma! He fallado, pero si además lo ignoro. Lo debería bloquear. Deja de pegarte a ti misma. Esto es una lección para ti. Esto te lo estás haciendo tú a ti misma. Yo no quería. A mí me han obligado. ¿Quieres parar, por amor de Dios? Yo no te estoy haciendo nada. Estás poniendo... No he... Yo no he sido. Me lavo las manos. Pero que yo no soy. No hagas eso. Eso va a ser peor para ti misma. Un último Marine Karim, por si acaso. Estoy gastando PP para nada. ¿Por qué te haces estas cosas? ¿Por qué? ¿Tú me explicarás por qué? ¿Cómo ha podido ocurrir? ¿Ya se te ha pasado el berrinche? Porque esto ha sido un poco ridículo. Y tú, no pongas pose como de que has estado combatiendo a Kechi y que has escurrido el bulto muy fuerte. Tienes que parar, de verdad. Te vas a hacer daño a ti misma. Nuestra lucha ha terminado. Eh, pero de verdad tienes que parar. Sé que te gusta Mara y no puedes hacer nada contra ella, pero... Para. Senpai. No. No puedo. No, pero... No puedo volver a ser Sumirai. Viste todo por ti mismo, Senpai. Es mi propia culpa que mis hermanas... A ver, el coche ayudó también. Y ella misma se tiró a por ti. Si eso me parece bien, pero desea que tu hermana esté viva, tonta lava. Que es que de verdad. Yoshizawa-san. Si este no pe... No, deja los tentáculos. Por amor de Dios. No sufras, pero te vamos a hacer otra escena de tentáculos. ¿Eso no es sufrir? Si es una terapia de electroshock. ¿Eso no estaba prohibido? No. No... No puedo. No quiero volver a mi vida en Cinders. Una vez de nuevo. Oye... Esta llamada bendición de él me disgustan. Vamos a hacerlo rápido. Refrido de volver. Estoy feliz aquí. ¡Esto es donde me pertenece! Eso no es rebelarse, persona que representas la rebeldía, pero vale. Con los tentáculos. Maruki. A lo mejor tú eres el que tendrías que ir al psicólogo porque... Lo tuyo no es normal. Ah, mira, más enemigos. Para ti, tal vez. Anda, mira, se comen a los enemigos para curarse, guay. Me están diciendo, para vencer este combate tienes que matar a los pequeños para que no se cure, vale. Si no la mato de un toque. Pero tengo que cambiar de persona, aunque posiblemente Mara... Imagino que su persona hará los ataques de los mismos elementos que ella misma hacía. Bonitos noventa y nueve. Solamente me falta la resistencia. Claro que con Kaguya podría reflejar sus ataques. No, pero sus ataques le tienen que curar, seguro, luz. Tenemos que seguir la estructura normal. Por dios, ¿dónde está la gente? Entre demasiadas personas. Aquí. Termopilas y luego ya veremos. Tú la debilitas y yo le pego. Mmm, colosal a un enemigo. Debilítala ella, seguro que... Los pequeños no van a ser un problema, espero. Salvo que hagan eso. ¿Se quita daño a sí misma con luz? Tú sabrás. Imagino que la oscuridad será lo que hay que hacerle, ¿no? Así que me concentraré y volveré a debilitar a ver qué pasa. A ver si no la vuelven a subir las estadísticas. Meh. No toques. Vamos. Vamos. Uh, 54 de daño. Buen trabajo. Ahora me toca a mí. A las avisales. Vaya. Bloquean oscuridad. Entonces, ¿para qué estás aquí siquiera... Akechi? Hazme... Me he ido a la ON. Vamos a probar disparos, yo creo. Vaya. Resisten más de lo que yo pensaba. No esperaba que me reflejaran eso. Eso ha sido un fastidio. Ni siquiera se ha curado toda la vida de todas formas, pero bueno. ¡Ah! Este combate va a llevar un rato. Podría curarte, hippie, pero... No lo haré. Vale, disparos es una técnica viable. Vayamos a disparos, entonces... Claro que físico también tiene que ser una técnica viable, ¿verdad? ¡Vaya! No hay un fin a esto. ¿Qué diablos es esta cosa? Esto no será otro combate scripteado, ¿verdad? A ver, la he cagado yo porque he hecho el ataque que no tenía que hacer, pero si me das un par de turnos más puedo sacarnos de esta situación. No, 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 no sea... No... No me... Odio esto. Pierdo dos o tres turnos preparando los ataques para hacer un ataque cheto y luego de repente... ¡Ja, ja! No, porque da igual lo que hicieras y yo me cago en... Podemos con ella, ni siquiera se ha recuperado más de la mitad de la vida. Dejarme continuar. Ah, por amor de... Tanta preparativo para nada. Me repatea. Me repatea. ¡Uh, el poder de los súper amigos! Tranquilos, nos... Salvará el poder de la amistad. ¡Eh, míralo bien que corre! Porque... ¿Ya está recuperado, interrogación? ¡No! ¡No! Te he dicho no de irse a la misma como eso. Al menos parece que funcionara en nuestra favor. Voz añiñada, el gato. ¡Estáis aquí! Sabía que estaríais aquí. A ver... Era más tópico que el copón. Pero todas vuestras escenas sí que han sido un poco de daros cuenta de vuestro nivel 10 de nuevo. Las escenas estas de... Oye, tú... No te das cuenta que te están manipulando. Fue mucho darse cuenta de lo que ya sabían. Pero bueno, sí. Sabía que vendríais, básicamente. ¡Akechi! A tomar por culo a la recámara. ¡Tentáculos! Muchachos, a por ellos. A ver si les afecta físico a los dos en los lados. ¡Feliz Navidad! No me acordaba que seguíamos con los trajes navideños. Esto me ha puesto a la gente querida. Akechi, te podías haber retirado si estás cansado. No te preocupes. ¿Por qué vinieron aquí? ¿Para repartir la buena nueva del nacimiento de Cristo? ¿Es que no lo ves? ¡No lo ves! O sea, ¿que tenemos que empezar con esto otra vez? Pues nada. Aunque he iniciado ya con ella. Como el combate ha vuelto a iniciarse, ya teníamos el estado alterado. ¡Eh, qué maldición! Vamos a probar a hacerle un físico a estos. Necesito experimentar. ¡Perfecto! Podemos hacer Hasoutobi. ¡Maravilloso! ¡Buen trabajo equipo! Y tú cárgate también. ¿Por qué no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¡Oh, Dios mío! Va a funcionar. ¿Sabes qué da más risa que hacer Hasoutobi? ¿Hacer Hasoutobi cuando me pasan el relevo? ¡Pero no estoy cargado aún! ¡Mierda! ¡Pero tú te has cargado, ¿verdad? ¡Pero tú te has cargado, ¿verdad? Porque Angellastra que era Genoa también quita. ¿Lo veis? Se nota que no es el mundo real. Los deseos del gato se han cumplido. ¡Wow! Nos falta debilitarla, pero ya se encarga el otro mamarracho. Voy a cargar. Por ningún motivo en particular. El gato nunca acierta. Pero como ya digo, este es un universo de mentira. Así que sin preocupaciones. Esto en la vida real no pasa. Tú sigue cargándote. Que antes no está mal. Gato intenta otra vez. Cuando funcione me paso el testigo a mí. Esto es definitivamente un sueño. Maruki, a lo mejor no deberías estar cumpliendo los deseos del gato en este momento. Porque creo que te va a salir el tiro por la culata. O por el Hasoutobi. Así que a morir. ¡Guau! 4800, un solo ataque. El primero de los ataques, 4800. De unos... De ocho ataques garantizados. Dos veces no. Creo que ha sido la primera. Le hemos llegado a hacer dos golpes o uno. Da igual. Está requete. Ha muerto ocho veces. Y esto es lo que pasa cuando de verdad atacamos. No lo que hemos hecho contigo. Es Sumireo, cual sea tu nombre. Ah, las oigo, las campanas están replicando para anunciar la medianoche. Vale que seas... Blancanieves? No, ¿cuál es la otra? La de... Sí, es Blancanieves, ¿no? Estaba pensando en la Cenicienta. Blancanieves es la otra. También estaba pensando en la Bella Durmiente. Son todas iguales. La verdad es que tampoco se diferenciaban una cosa espectacular. Eh... Pero bueno, que sí. Ah, es verdad, que todavía tenemos que subir niveles. ¿A Ketchi no ha subido? Si tiene nivel 5. O 6. Como mucho. ¡Yoshizawa-san! Todos... No puedo creer que has tirado tu felicidad solo para venir aquí y... ¿Y cómo? Es imposible. Estás... Estás el Dr. Maruki, ¿no? Eso es cierto. Y más importante... ¿Por qué es...? ¡Dude! ¿Qué diablos está haciendo en un palacio? Él regaló que este palacio es lo que está haciendo. ¿Qué? No solo eso... Él es el que generó toda la realidad distorcida. ¿No es cierto, Maruki-san? Todo esto fue hecho por tu propia alegría. Nuestra alegría? Eso es cierto. Bueno, no importa, continúa, ya... Pues no me ha tocado la lotería últimamente, así que a lo mejor podrías ponerte a ello. A lo de los críticos no ha estado mal de todas formas. Espera, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué significa? Nunca esperamos de algo como... ¿Es verdad verdad? ¿Ah? No. No importa. Así que... Todos intentan denunciar la realidad que te he creado para ti. Si me quieres luchar, así lo sea. Si planeas cambiar mi corazón, también está bien. Y por eso, creo que todavía hay espacio para discusión aquí. ¿Qué tal si no? Vamos a pegarnos. Venga. Apenas. Yo creo que cuidar a Yoshizawa-san es más importante que establecer este problema ahora mismo. ¿Para ir de nuevo? Podemos volver a luchar, si es lo que realmente quieres. Pero creo que estás más exhalado en el momento. ¿Apenas? ¿El último combate no ha sido combate ni ha sido nada? Aparte, solo hemos luchado cuatro y somos como veintisiete. Ah, ya ha salido. No. No tanto. Tiene que haber una fecha límite. Si no hay fecha límite no es lo mismo. Ahora sí que empieza el royal y de verdad podemos hacer cosas. ¿Sabéis lo que significa eso, verdad, Foyis? ¿Qué? Si no lo intentamos, no lo... Akechi, llévalo a su casa. El resto del equipo vamos pa'lante, ¿no? ¿No? ¿Nadie? Ok. Por cierto, ¿qué le ha hecho a la aplicación? Cada vez que entramos a los palacios ahora parece que estamos mirando atrás de un calidoscopio. Los navegadores vuelven a nuestros dispositivos. Un palacio está visible en nuestra propia realidad. Um, ¿esto significa que la realidad está rompida ahora mismo o algo? Algo relacionado con el Dr. Maruki, en realidad. Hey, ¿cuánto ya sabes sobre esto? Debería contarles lo que sé, ¿qué sabemos? Ups. Que Maruki le ha tocado las cosas de tocar, básicamente, es lo único. Así que, Dr. Maruki, ¿una realidad? ¿Para hacer que nuestros sueños sean reales? Esto es todo demasiado para mí que me manejarlo de una vez. Disculpen por la interrupción. ¿Puedo interrumpir? ¡Eso es cierto! ¡Akechi! No hay razón de ser defensivo. Ah, no, porque mataste a los padres de varios de los miembros del equipo. ¿E intentaste a lo mejor matar a la hermana de la otra? ¡Ja! Inténtalo. Por favor, inténtalo. Está aportándose, de momento. ¿Akechi no es nuestro enemigo? ¿Veis? Y aquí solamente hay una opción, y es esta. Y no pienso esperar a ver lo que decís. Así que no estás aquí para luchar a nosotros. Ya he puesto nuestro enemigo detrás de mí. No solo eso. Hombre, rifirrafes. Que mataste a los padres de la peña, tío. Desde que él y yo, ambos, nos refugiamos a aceptar la realidad, como Maruki se ve apto para hacerlo, ahora mismo tenemos el mismo objetivo. Así que lo que estás diciendo es que lo estás usando. ¿Qué es lo demás? ¿Qué es lo demás? Considerando cómo todos viviste tus vidas ideales en esa otra realidad, hasta que decidiste venir aquí. Ya, pero cuando decidieron venir aquí, ¿realmente ellos no sabían que era lo que estaban aceptando? ¿Porque no recordaban su pasado de verdad? Maruki parece que está diciendo la verdad sobre tomando tu felicidad en consideración. Mientras su corazón está distorsionado, él es bastante diferente de los adultos con los corazones que has cambiado hasta ahora. Ahora que conoces sus intenciones, estoy más interesado en aprender si aún estás planeando contra él o no. ¿Qué significa? Estoy en contra de alguien con el poder de distorsionar la realidad como lo sabemos. Los más alias en mi lado, los mejor. Si todos compartimos el mismo objetivo, ¿no deberíamos reunirnos fuerzas y mejorar las fuerzas? No. Tuviera una opción siquiera. Voy ahora. Cuidado de considerar mi punto. ¡Hey! ¡Hey! Ah, es verdad, también intentó matarnos a nosotros. Esa parte la había olvidado. Tampoco le salió bien. ¡Yoshizawa! ¿Estás bien? Yo... ¿Estás bien? ¿Puedes incorporarte? Que esté bien no os da igual. Lo importante es que pesas. Así que fuera de aquí. Ahora han dicho más uno, me da igual. ¿Por qué la del lazo se disculpa? ¿No sigue teniendo la intención de cambiar y convertirse en la otra? Sí, mañana podemos... Oh, sí. El tercer semestre comenzará mañana mañana, ¿no? Creo que vamos a volver a la escuela, ¿no? Aún no tenemos ni idea de lo que queremos hacer desde aquí. Tenemos tiempo. Maruki dijo que esperará hasta el 3 de febrero antes de... Vamos realmente pensarlo antes de hacer nuestra decisión. Yo, bienvenido de vuelta. No sabía que ustedes estuvieran juntos. Solo de vez en cuando. Como ya digo, cuando no tengo que ir con las... Resto de la gente... El... El cuadro vuelve a estar ahí. Espera... ¿Qué pasa, Futaba? Hey, Sojiro. ¿Es mamá? ¿Mamá? Y... ¿Tienes decir Wakaba? Oh... ¿Qué de ella? Uh... No... Es nada. Es solo que... Acabo de recordar algo de ella. Eso es todo. Entiendo. Ok, entonces. Sabes... Me sentí a pensar también sobre ella antes. Una coincidencia, ¿no? Bueno, voy a ir a casa por la noche. ¿Qué tal, Futaba? Sojiro... ¿Está en la realidad normal? ¿Entonces la versión de la realidad distorsionada era una copia? ¿O es que también ha despertado por... Proxy? Mmm... 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 Voy a quedarme un poco más. ¿Ves? No quedes demasiado tarde, ¿vale? El lugar es todo tuyo. También tienes la escuela mañana. Así que... Deja a dormir en un tiempo reasonable. Oh, no. No me hagas la del gato. No quiero dormir. Queremos follisques. La mamá realmente se ha ido de nuevo. Sojiro también está en esa manera. Oh, oh, sí. Te olvidé decirte lo que sucedió antes de que te vayamos a rescatar. Todos terminamos aquí al mismo tiempo después de que te vayas por Odaiba. ¿Qué fue eso? Espera, eres... ¿Qué? Estoy... Oh, sí. Eso es correcto. ¿Por qué estabas humana, Mona? Sí. Tú debes ser un cat. No soy un... Oh, espera. Sí. Creo que soy un cat. ¿Cómo nunca lo entendíamos? Pues sí, es una cosa rara que pasar por alto. Hay más importantes cosas que hacer es que se ve aquí y descubre lo que nos ha pasado. ¡Eso es cierto! Dije que iba a ir a Odaiba, ¿verdad? ¿Y con Akechi-kun? ¡Nos tenemos que encontrarlos! Esta parte la podíamos haber supuesto, ¿no? O sea... Una vez llegamos a Odaiba, encontramos el palacio. Sabes cómo va el resto. Y me imaginaba todo lo demás, excepto a lo mejor lo del gato... Pero vale. Estabas luchando este todo el tiempo, ¿verdad? Cuando yo estaba... ...bombando alrededor de la ciudad sin preocupación. Lo siento. Descubro, siempre me esperaba que algo extraño estaba pasando. Algo malo. Pero estar con mi mamá fue tan divertido. Solo... ...parecí de tratar de saberlo. Ah... Pero totalmente me disparé de eso gracias a ti. Estoy bien ahora. ¿Seguro? Es normal que sea doloroso. A ver... Y porque no te hemos contado lo más gracioso, tu madre técnicamente estaba viva durante estos días. Así que, ¿cómo te quedas? ¡Eh! ¿Con el culo torcido? Normal. Sí, no te preocupes. Estoy bien. ¿Qué? Técnicamente aceptando eso, has matado tú a tu madre. ¿Verdad? No deberías estar tarde. Puedes acabar dormiendo. Esta vez sí, la has matado tú. ¿No te...? ¿Tuviste un trauma la última vez que pensabas que habías matado a tu madre o que eras la culpable de su muerte? Porque ahora... Ahora es cierto. Así que... Que duermas bien. Maldito gato. Sojiro ya me lo dijo antes, esta vez no me estoy durmiendo porque me lo digas tú. ¿Qué? ¿Quieres decirme algo? Eras un pibón, vuelves a ser un gato. Estabas buenísimo. ¡Eh! ¿Que estamos hablando de mí? ¡Pues claro que soy un pibón! ¡Ah! Todo este lío de conyo Shizawa y Maruki ahora mismo no tenemos más que problemas. Ahora deberíamos juntarnos al escondite para una reunión estratégica. Pero... Mañana. He intentado hacerme a la idea y... Es que no puedo, no puedo pensar con claridad. No te culpo, yo sigo muy confusa. En fin, creo que nos hemos ganado descansar un poco. Quizá una buena noche de descanso nos ayude a calmarnos. Tienes razón. La verdad es que el combate nos ha dejado exhaustos. Tú no has participado en él. Nos vendría bien desconectar un poco. En fin, buenas noches. Necesitaremos tiempo para resolverlo. Ya pensaremos en el tema mañana. De momento nos deberíamos ir a dormir. Define deberíamos... Define dormir. Anda, mira. La planta necesita nutrientes. Ay, no me quedan de los chetos. Bueno, pues estos. Estos nutrientes hacen precio razonable. Debería darle un poco de vida a la planta. La planta no debería poder morir. Estamos en el mundo ideal. De magia, fantasía e ilusión. Por cierto, si nadie tiene que deprimirse nunca y has revivido a gente que debería estar muerta, ¿significa eso que nadie va a morir en el futuro? ¿Pero seguirá habiendo nacimientos? Porque eso es un problema también. Con esto debería bastar por ahora. ¿Significa eso que ya nadie va a morir nunca jamás? Ah... Ah... Demasiadas vueltas. Pero es que mola sacarle posibles fallos a las lógicas de las cosas. Dejarme que me lo pase bien yo con mis movidas. Que ya, total, estamos... Oye, si es el mundo ideal tiene que haber... Eh... ¿Gato? Es un mundo ideal. No puedes mandarme a dormir. Aparte, es un mundo ideal. Tiene que haber pasatiempos abajo. Y posiblemente estén emitiendo los finish rangers estos. Estoy acotado físico y mentalmente. Descansemos, ay estúpido gato. Podemos hablar, por cierto. ¿Cómo ha ocurrido esto? Buena pregunta que espero solucionar dentro de poco. Bueno, descansemos esta noche y pongamos orden nuestras ideas. Ah, maldición. ¿Con qué hacen a todas felices aún así? Como ya digo... Los deseos de una persona van a ir en contra de los deseos de otra persona, ¿no? No puedes llegar a un término medio siempre salvo que cambies a las personas. Bueno, ya lo pensaremos mañana. Eh, no tengo más opción. Anda, mira. Estáis fastidiándome el ciclo REM. Y esto es un mundo ideal, no ha pasado tanto tiempo. Así que dejarme dormir. Esa ropa. ¿Qué está pasando y por qué sigo encadenado? La Venza. Ahora que vamos a pasar más tiempo juntos, ¿te han puesto una personalidad o todavía no? No. No. ¿Puedo fusionar? ¿Puedo fusionar? Es lo único que me importa. Deja de hablar a Igor. ¿No le habéis puesto más frases a que no? Espera. ¿Qué hago? Hay que hacer fusiones, ¿verdad? Fusionemos Deja de hablar a Igor Gracias, Igor, por tus sabias palabras de inspiración Como... Está completamente de adorno, vamos Esto es muy descarado O sea Ya no eres la del lazo, pero es que eres Ahora le tienen que cambiar absolutamente la personalidad Y tener que ser así La reprimida o lo que sea Te han hecho Futaba 2.0 Pero... Demasiado parecida Pero Perirroja Es demasiado Ajedrez, no Tiene un poco el aspecto de Futaba Demasiado Ya, pero no sigues queriéndolo hacer Y por cierto, ¿no se te ha ocurrido nunca desear que tu hermana siga viva? ¿Cómo has cambiado de parecer? No hemos hecho nada para hacerte cambiar de parecer Lo único que hemos hecho es sacarte de ahí fuera de tu... En contra de tu voluntad A lo mejor era por los tentáculos ¿Quién sabe? O a lo mejor por pegarle a su persona Eso puede ser que tenga que ver Ah, ¿quién sabe? Vale, ok Me acepto Acepto Pulpo como animal de compañía ¿Estás bien? Es eso, Omara Una de dos Oye Si ahora tienes tu propia personalidad Y no la de tu hermana ¿La que comía mucho eras tú o era tu hermana? Porque ese era el único rasgo de personalidad que conocemos tú y yo La verdad, no te ofendas Es que es verdad Es lo único ¿Mi hombro? Bien ¿Por qué me lo preguntas, entrenador? Yo puedo dar clases esta también Quiero estudiar más Esta clase es alucinante Aquí no hay matones Ni nada por el estilo Lo siento, pero ahí tengo que ir al club después de clase Y ir sin mí Si esto fuera un mundo ideal de verdad Podríamos ir a los clubes, ¿eh? ¿Dónde está tu explicación para eso, Maruki? ¿Eh? ¿Club? ¿No estaba en el club de vete a casa? Si esto es un mundo de verdad Deberíamos poder ir a clubes, estúpido Maruki Tu mundo es una farsa Feliz año nuevo a todos Ah, es verdad que es ¿Habéis hecho los deberes? ¿No? Eh, hay deberes Es un mundo ideal No debería existir eso El año que viene os toca hacer los exámenes de acceso a la universidad Y ir preparándoos Ah, y cualquier problema que cause Que causéis Queda reflejado en vuestros expedientes Comportaos Nosotros ya tenemos el expediente limpio, creo Voy a recoger vuestras tareas A ver quién es hoy el encargado ¿Has estudiado? Bueno, tampoco es que hayas tenido tiempo Sí, no he tenido tiempo para hacer nada Y me gustaría empezar a tener tiempo para hacer cosas ¿Todo el mundo ha descansado? Más o menos Mi mente iba tan rápido que me quedé frita sin darme cuenta ¿Y yo? Yo ya he ordenado mis pensamientos Pero igualmente me gustaría escuchar las opiniones del resto Nos vamos en el escondite Os tengo que contar algo ¿El qué? ¿Qué hemos hecho? Yo no he sido ¿Qué hemos hablado con la del lazo? Sería la primera vez que les hablas de la del lazo a tus compañeros Pero vale, nos vamos al escondite Claro Pues vayamos al escondite después de clase Entendido Vale, se estará esperando a todos Lo de la benza Ay, verdad, lo de la benza Ahora les hablamos a la gente de la habitación Terciopelo Que eso también es una novedad Tenemos que poner al día a todo Tenemos que poner al día a todo sobre la señorita la benza Y también preparar nuestros planes a partir de ahora Nuestros planes son Follisque, gato Como siempre Eso no ha cambiado ¿Se acabe el mundo o no? No podemos acertar esta realidad ¿Por qué? A ver, vale que la cara del gato como humano era un poco inquietante Pero bueno Por lo demás no había muchas más de ventajas Excepto lo de los reflejos Lo de los reflejos no tiene cabida Maruki es un adulto con un desigualdito Pero... El desigualdito es solo un deseo de que todos nos estemos felices ¿Verdad? Admito, no es nada similar a los desigualditos que hemos visto en los likes de Shido y Kamoshida Los fríos de los fantasmas solo cambiaron los corazones de los malditos Dr. Maruki es bastante diferente de nuestros objetivos Bueno, creo que ya sabemos lo que tenemos que hacer Haru es cierto Dr. Maruki no es un adulto Hay probablemente muchas personas que vivan todos felices en esta realidad ¿Quién sabe? Tal vez Dr. Maruki es realmente haciendo lo correcto Pero... Todos nos sentimos que esta realidad es mal, ¿verdad? Nos decimos lo que es correcto para nosotros Eso es lo que todos nos acordamos cuando fuimos detrás de él en el palacio Si cambiando el corazón de Dr. Maruki es nuestra realidad Entonces voy a hacerlo Uh... ¿Entonces alguien diga algo? Uh... Lo siento, estaba pensando en lo correcto que eres Ryuji So we're going to change our targets hard not to reform society Volvamos, pero hemos perdido ya un día tontamente Esto nos lo perdono Vamos A mí me sigue pareciendo la realidad de siempre Tampoco tengo ningún poder de decisión aquí Buena pregunta I've been wondering the same thing Even if he was the top cognitive science expert That wouldn't be enough for him to do all of this If we're going to fight Maruki We'd better dig up some more intel on him first Good day This is Lavenza speaking Tienes mi móvil también Lavenza Perdón ¿Es esto una llamada de coña? Es una llamada de coña ¿Perdón? Fusiones Nos vendría muy bien Por favor También podrías dar más huecos de inventario Aunque ya tengo el máximo Pero tú dame más Pues No te voy a decir yo que no No sería la primera Que cabrón Si ola soy Lavenza ¿Te interesaría contratar una línea telefónica con Movistar? Pues fíjate que no Si vengo a hablarte de tu cuota De la tarjeta bancaria Siempre a la hora de comer Por Dios ¿Cómo lo hacen? ¿Reunirnos? ¿Dónde? En la sala terciopero, imagino ¿Dónde? ¿Dónde? Pues ven a mi cama Significa eso que hoy También tenemos que perder el día En no hacer nada ¿Verdad? Tampoco sería la primera residente De las salas terciopelos Que hacen eso Y tampoco es que Lavenza Llame tanto la atención Como no tiene personalidad Lo único es que es rubia Y en japonés raro Pero por lo demás Si quedáramos en un estanco A lo mejor podríamos haber hecho Que viniera Igor Y levantara el culo de vez en cuando Y a lo mejor diga algunas palabras Pero como no Buena idea ¿Qué tal si empezamos por deshacernos de él Y luego ya vemos si nos traiciona o no? Tú por si acaso Fuka Ve afilando el hacha ¿Por si acaso? ¿Puede ocurrir un accidente? ¿Crees que Lavenza llegará al instituto? Espero que no se pierda O algo así Sí ¿No crees que es mala idea Que vaya por ahí con esas pintas? Va de azul Tampoco es para tanto Cierto Espero que nadie se lo haga pasar mal Si alguien lo hace Espero que se te ocurra Una buena excusa en el IMR Mal, ¿eh? Yo me encargo Morgana se encarga Morgana está en ello ¿No te creo Lavenza o Igor una cosa? Pues ala Eres de la familia Morgana se encarga ¿Qué? No, ¿cómo voy a hacer algo así? Además es un gato Nadie le entiende a hablar Da igual Un gatito que ayude a una niña Seréis un dúo genial Daría fácilmente para tres temporadas y una peli ¿Esto es una referencia a algo? Esto tiene que ser una referencia a algo Una niña pequeña con un gato Esto ¿Es Sailor Moon? ¿Es algo como Sailor Moon? ¿Es eso? ¿No tenía un gato? ¿Negro además? Puede que sea eso Solo había tres temporadas Yo pensaba que tenía más Pero bueno Sabrina También podría ser No creo que nos ayude demasiado ahora mismo En cualquier caso estoy seguro De que acudiría a nosotros Si algo se tuerce Sabrina no tuvo más temporadas que tres Eso también duró más que un Osakura Eso de lo de las cartas También tenía un gato ¿Verdad? Eso ya sí que creo que es mucho más moderno Eso no lo llega a ver Sé que existe Pero no Lo de las cartas Sí Algo de no sé qué De las cartas Puede que sea eso Eso a lo mejor sí que tuvo solamente tres temporadas Y una peli o algo así Pues más posible Pero lo que sea Perdón ¿Qué estamos hablando? Estoy seguro de que acudiría a nosotros si algo se tuerce Eso es Podemos confiar en la benza No lo sé La gente de la sala terciopero Últimamente me traiciona bastante Incluido el gato Que no me deja dormir Así es Avísaremos si algo cambia Avísanos si algo cambia Anime R Buenas noches a todos La R es de la nueva realidad Que estamos viviendo Que no sé si lo dijimos ya el otro día Pero da igual ¿Por qué? Qué rara señorita la benza que da el instituto Dudo que Quiera echar un vistazo No sería tampoco la primera residente De sala terciopelo Que quiere ver el instituto Solamente por curiosidad A lo mejor si voy lentamente El gato no me ve mierda Mañana trataremos temas muy importantes Sé que estás nervioso Pero intenta descansar Pero mis pasatiempos Gato La benza Y además quedar con la gente nocturna Que tenemos todavía enlaces sociales Que subir por las noches Dos o tres Dos Creo Dos Debe significar que tiene algo importante De lo que hablar Vamos a escucharla Vamos Pero nada Aquí no se puede hacer nada Descansamos por hoy Quiero pensarlo un poco más Calla gato Siempre fast Y encima Se sube encima No te subas encima No te vayas a transformar de nuevo Joder Estoy pasando los textos sin querer No te vayas a transformar de nuevo No te vayas a transformar de nuevo En el tío ese Perdona No es nada Venga ¿Qué pasa? No parece que sea No parece que sea Nada Falta la periodista La petonisa Y aparte El chiquillo por el día Que ese va a ser El más complicado De todos No parece que sea Nada No Estaba recordando Lo que ocurrió Aquella noche Te acuerdas ¿No? La noche antes de ir a Mementos Para borrarlo de la faz De la tierra Antes de enfrentarnos Ha sido ¿Antes? Sí Ah Dije que al final había encontrado Un sitio al que Sentía al que pertenecía A Dios No me acordaba de eso Gato ¿Te crees que te escucho Cada vez que me hablas? Ahora mismo Ahora mismo Ni siquiera te estamos mirando A ti Estamos mirando detrás de ti Aunque dijera eso Y de verdad lo creyera Acabé justo en manos de Marugi Sé que he dejado más Que claro Que quiero ser humano Más de una vez Pensé que me daría una oportunidad Con la señorita Am Pero Lo que hice fue patético Nada nuevo bajo el sol Yo pasándome lo pipa Y tú intentando ayudarnos Tampoco lo intenté muy fuerte Muy fuerte Pero entiendo los motivos Pero has vuelto Me debes una Que lo sepas Me debes una Sé que un favor No va a compensar Lo que hice A ver No le hacía a nadie daño Que fueras humano Realmente O sea Eras un poco irritante A la vista Era un aspecto Muy raro Pero por lo demás Y esos ojos azules Eran demasiado azules Aparte Pelo negro Y ojos azules También es extraño No sé Por algún motivo Más posible Pero Aún así era raro Ya te debo bastante más Ahora que lo pienso Tú me has estado Yando desde el principio Estaba entre rejas Cuando nos conocíamos Estoy bastante lejos De ser guay Y que no se te olvide No tienes por qué ser guay Ya eres super guay Pues te falta mucho Era demasiado teddy Ya es suficiente Con un teddy Pero teddy Por lo menos No vivía con nosotros Y nos dejaba dormir Cuando quisiéramos Así que Pues te falta mucho Sí Eso he dicho No me lo repitas Como un loro No sé Si esa frase Está mal traducida No tiene mucho sentido Pero ¿Sabes? Te voy a prometer algo Ahora mismo A partir de ahora Voy a ser más independiente ¿Puedes hacerme que yo Sea más independiente De ti también Y me dejes dormir Cuando yo quiera? Seguí dependiendo de ti Para todo Porque en el fondo Creía que me solucionarías Las cosas Pero todo eso va a cambiar Voy a valerme Por mí mismo Y seré Y yo seré Quien te proteja a ti Te lo prometo Hay demasiada gente En el equipo No sé si te vamos a usar Muchísimo gato A lo mejor Si te pones el afro Esto también Lo spoilearon Aunque es una cosa Que ya vimos En el Persona 4 Golden Esto es una de las cosas Que también spoilearon Que sea al principio Y tenemos a No sé cómo se llama Bonito bigote He despertado un nuevo No Mi poder original Lo que es un poco extraño Es que Aquí se fusionan La persona antigua Y la nueva Y forman una especie De mezcla entre las dos No había visto Los tatuajes de rosa En los brazos De rosas Son bastante bizarros Por cierto Parece Popeye Qué brazos son esos Es básicamente Zorro de nuevo Que ¿Sabes qué? Prefiero Que estas personas Tengan el aspecto De las personas antiguas Por dos motivos Importantes El aspecto De las personas antiguas Generalmente Mola más Los otros Están un poco más allá Son un poco menos Ellos Y por otra parte Y esto fue lo que Espoilearon precisamente La moto La moto Vuelve a ser una moto Pero con distinto diseño Porque Era raro Que todos los ataques De Makoto Estaban montados en la moto Y hacía la pose Y luego Como tiene el Transformer De repente Pose normal La moto Va a volver a ser una moto He descubierto Mi nuevo No Mi poder original Se mezclan un poco Los diseños De las dos personas Antiguas Mercurio La persona de Murkana Se ha transformado en Diego ¿Qué? Die? Diego Diego Tiene que ser una persona Tiene que ser algo famoso Diego ¿Qué Diego? Estoy pensando en Diegos Pero Diego Venga Esa era su merecido A Maruki Don Diego Maradona Eh Eh El Diego Es zorro Es el zorro también Era ¿Cómo era el nombre Del zorro? Pero es que se me ha ido Era Es que estaba pensando Por ese aspecto Que a lo mejor iba a ser ¿Sabéis quién? El tipo este ¿Cómo era el Montoya? Diego de la Vega El zorro es Diego de la Vega Cojonudo Mola Eh Don Diego de la Vega Vale Pero estaba pensando en el Íñigo Montoya Pero no Sería Íñigo No es Diego Pero no sé También me ha dado un aire No sé por qué Pero guay Diego de la Vega Eso ha dado la sumedecida A Maruki Además la persona Mola bastante más Que la mosca Aunque ya nos podemos Quitar el traje de mosca Claro que vamos de navidad Ahora Pero bueno Bien Cualquiera que nos la intente Colar así es Que lo está pidiendo A gritos A por todas Pero tú lo deseabas O sea Tú querías ser humano Y ahora hemos perdido Esa posibilidad Salvo que Consigamos el método Con el que lo ha hecho Y hacerlo nosotros Que debería seguir siendo Una opción ¿Por qué no cambiar La realidad En pequeños fragmentos Que no le hacen Literalmente daño A nadie Y no va a tener Ninguna repercusión negativa Porque que sepamos Todo esto No va a tener Ninguna repercusión negativa Pero lo deseabas A ver Es verdad Pero olvidemos Esa parte Rechacemos el mundo De Maruki Luchemos por nuestra realidad Ahora vamos a ser Mejores socios Todavía Bueno A partir de mañana Las cosas se van a complicar Dejémoslo por hoy Uh Ha cambiado Su estado alterado Aumenta los efectos De las habilidades curativas Y puede reducir El coste de PE Bien Curar es más barato Y acometida milagrosa Daño físico medio A todos los enemigos Y alta posibilidad de críticos Es un Puijí mejorado ¿Por qué tu cosa Más característica Gato Es Puijí? Seguro que no Querías aprender Ola de viento O algún ataque De esos chetos De viento Tío O alguna cura cheta Pero claro Ya tiene salvación Super Puijí del infierno Hay que probarlo Sin duda Para que esta vez Si que no funcione nunca Las dos últimas veces Ha funcionado gato Por dios Dime que va a funcionar Una vez más Solamente para verlo Hazme ese favor Está empezando Un nuevo año Tu cara Por algún motivo Me parece como Que es distinta Pero vale Os veo con sueño ¿Habéis dormido Durante el año nuevo? Es el Shogatsu Una buena excusa Para organizanear ¿Qué es el Shogatsu? Madre mía El Shogatsu No es una excusa Para relajarse ¿Sabéis? Decoramos Con Kodomatsu Kagami Mochi Y Shimenawa Para recibir A las ciudades Toshigami He entendido Tres palabras En toda esa frase Creo Es una de las tradiciones Más antiguas De Japón Ver los cerezos En flor Y el día de los niños Sirven para Conmemorar A las deidades Y los espíritus El día De los cerezos En flor No es en Abril O marzo Que es la primera Floración Aún queda Japón tiene muchos dioses Por lo que se celebran Muchos eventos y rituales Para venerarlos a todos Hay una expresión Hay una expresión Que hace referencia A todos los dioses Sinto en conjunto ¿Alguien la sabe? Muy bien Takamaki Ah mira Apuesto a que has dormido Durante todo el Shogatsu Estas escenas En las que ayudamos A los compañeros A responder preguntas Son cosas Que te sube la relación Con ellos Es posible No tener la relación Con los compañeros Prácticamente todos A nivel 10 Esto va a ser un poco Perder puntos por perder Pero vale Ah sí Digo La señorita Está aterrizada Pórtate bien Y ayúdala Qué mala suerte Ni siquiera dormí En el Shogatsu ¿Qué es un Shogatsu? Anime Estás despierto A medias ¿Me puedes dar una pista? Es una expresión Sobre los dioses Pero es un poco abstracta ¿No? ¿Qué representa Esta expresión Sobre los dioses Sintoístas? ¿Tienes tiempo Para decir todo esto? Mientras te está mirando El profesor Esperando una respuesta Lo mucho que les gusta La fiesta Lo poderosos que son Lo numerosos que son Que viva la fiesta Nos han dicho ya Que son muchos Será eso Sí Eso Utilizan un número específico ¿No? ¿Cómo era la expresión? La de cantidad de dioses Sintoístas Que hay 8 millones 10.000 dioses 3 dioses 3 dioses Son pocos Por amor de Dios 6 8 millones 10.000 dioses Por algún motivo Veo 10.000 millones Porque la siguiente palabra Empieza por D Los 10.000 dioses O los 3 Eran 3 Nada más Todo el mundo lo sabe La Santa Trinidad Pero a la japonesa Pues muchos Cuanto más mejor ¿No? Sí, creo que es eso Si decimos 300 Sopocientones También lo dice Para la gente Para la gente Y los dioses Sintoístas Son los 8 millones De dioses Media hora después Pero vale Eso es Los llamamos Yaro 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 Yarozu Yarozu No kami Los 8 millones De dioses La cantidad No es literal Claro Yarozu Significa Infinidad De dioses Un número Incontable Pero entonces Si es infinidad ¿Por qué los 8 millones? Antaño los japoneses Querían que los dioses Vivían en todas las cosas Con tantas tradiciones Se podría decir Que aquellas creencias Aún mantienen Su influjo Es apasionante Debemos cuidar Nuestra historia Bien La señorita Me parece aliviada ¿Por qué el 8 Girao es infinito? No será verdad Va da igual Se da bien estudiar Estoy impresionado No hemos estudiado nada Porque esto Literalmente Ha sido nuevo No sabíamos Ahora si Eventos Mira quien ha venido Si no gato Además Eso es un asqueroso Seguro que no quieres Un perrito de fideos Sigámosla Es preciosa Es como si fuera La primera vez Que lo ves Has visto las mariposas Esas Todo momento Las marisoplas Que bonica Sabemos que es Sabemos que es La venza ¿Por qué te sorprendes ahora? Que es una buena forma De que nadie la vea Por otra parte Persíguela Y no la pierdas de vista Pero es que rumores Y se me ha olvidado Mirar si estamos Las chicas de la publicidad No te vayas Parece que la gente Se ha calmado Con los celulares Fantasmas ¿Tú qué opinas de ellos? Meh No me interesa Son héroes Me da igual Dos de ellas son Me da igual Nadie sospecha De la mariposa Vamos a quemar la escuela Me da igual La gente suele perder interés Por las cosas A principios de año Como las estrellas De la tele Quiero informar De las novedades Sin que nadie me influya Quiero entrevistarlos En persona Pero no tendré yo Esa suerte Sí No Nunca tendrás esa suerte Eh Has visto eso He ido a la primera planta Ya Pero por otra parte No sé si tengo que reservar libros La mariposa He ido a la primera planta Lo sé gato Pero por otra parte En la tercera planta Hay cosas importantes Hace mucho que no vemos a la loca En nuestro mundo ideal La loca tendría que volver a estar loca La mariposa no fue hacia arriba Sino hacia abajo Ya si la veo Pero es que quiero ver a la loca Pero como siempre Las opciones son Ninguna ¿A dónde la analices pretende ir? Pues ya lo descubriremos gato Creo que me ha dicho algo más Y me lo he saltado sin querer Venga hay que seguirla Pero como no tenemos decisiones Pues nada Oh Por supuesto No puede ser de otra forma ¿En la enfermería? ¿Qué está pasando aquí? ¿Voy a tener que ir a la enfermería Para ir a la sala terciopelo ahora? Esa mariposa Todavía no lo has Todavía no has deducido Lo que significa la mariposa Es igual que La de mi sueño Y la que viste en el interrogatorio Y en otras ocasiones Yo creo que no es la primera vez Que la ves Es igual que la de mi sueño ¿También te parecen tus sueños? Qué raro Bueno, no le des importancia Qué raro no, gato Tú no sabes cómo funciona La sala terciopelo Vienes de allí No tiene sentido Pensar en eso ahora Vamos a la enfermería No tiene sentido pensar en eso ahora Vamos a la enfermería Pero antes La gente está más animada Desde que empezó el año Qué raro ¿Ha pasado algo? Alumna en camiseta No está ninguna en camiseta Llevan chándal Se comenta que se debe Que sus deseos Se han hecho realidad ¿Será eso, no? Pero estar Rebosante de felicidad No siempre es bueno Para ganar un partido Hay que estar motivado Pero si lo deseas muy fuerte A lo mejor ganas igual Parece que has estado hablando Mucho con tu novieta Del equipo de fútbol Madrita gente Que puede ir a los clubes Venga Que ser feliz es bueno Ya, pero Es nuestro mundo ideal, ¿no? Este es el baño De las chicas Se ha mejor que me vaya Alguien podría hacerse una idea equivocada Si me quedo mucho rato Pero ¿y si te quedas poco? ¿Qué sorpresa? Gracias a ti por venir Bueno, me lo has pedido ¿Y estas formalidades? Ten una personalidad Háblame de otra manera ¿Y estas formalidades? Mejor no Dejaoslo Asumamos que no vas a tener Personalidad nunca Y ya está Lo cual es una lástima Porque En todo el Persona 5 Scramble Aparece la benza No las chiquillas Que yo sepa Salvo que se busquen Otra excusa Para separarla Tiene que Tienen que haberle Una puesto Una personalidad ¿Verdad? Vamos a caber Escusa ¿Por qué? ¿Sí? Sí Depende Dejaos german Vamos a seguir La conversación Una vez Unión Escolta ¿Por qué? La venza ¿Por qué? El Espera ¿Pocío Podemos Podemos ¿Verdad Podemos 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 Llevan chándal. El chándal nunca da problemas. Siempre te puedes fiar del chándal. En un aire de confianza, puedes mentir a nadie por pensar en que te perteneces. Tengo que decirle. No esperaba que te acercarte a mí por algo así. Bueno, es lo mismo que dijimos antes. Hemos aceptado tu oferta para trabajar juntos. Ahora no es el momento de dejar cosas personales en el camino de nuestro objetivo. Vamos a asumir que nos traiciona y... Por lo menos no has traído el maletín con la A, pero aún así, córtate el pelo, hippie. No estamos todos. ¿Y la del lazo? ¿Estamos pasando de la del lazo de nuevo? ¿Sin lazo? ¿Cómo se llame? Ponos al día, anda. Cuéntanos lo que sabes. Toda esta historia no era por la del lazo. ¿Por qué estamos pasando de ella ahora? Pensaba que tendría más peso. Cuéntanos lo que sabes. Cuenta. Cuenta. No jodas, Sherlock. Vale, problema. Hemos destruido mementos. ¿He cambiado mementos? ¿Cómo es eso posible? Pero no había desaparecido. Lo rompimos. ¿Cómo podría volver? Porque el argumento lo quiere. Ajá, ha utilizado sus poderes argumentales para dominar el mundo. El argumento dijo que tenía que ocurrir y, bueno, no nos lo cargamos. Espera, no te olvides de nuestra experiencia con el MetaNav y el palacio de Maruki. Ya, eso fue después de que nos lo cargáramos, así que... Parece que este tipo de cosas tiene un hábito de estar alrededor, a pesar de nuestras expectativas. Eso no va a ser toda la explicación que me vais a dar, ¿verdad? Porque sí. O sea que no podemos destruir mementos. Mementos se resetea, básicamente, o qué pasa. Que no sé cómo. Ya, pero ¿cómo? Es asumido que el Dr. Maruki tiene el poder de controlar la cognición, ¿verdad? Exactamente. Ese hombre controlador de la cognición... Vamos a ver. ¿Por qué no nos referimos a su poder como actualización? Más probablemente. Ese actualización es un poder único a una persona. En otras palabras, este hombre llamado Maruki es... No es imposible, solamente improbable. Pero... Si él tiene una persona... Nosotros tenemos personas. ¿No podemos hacer lo mismo que ha hecho él? ¿Y tocarle las cosas de tocar? O sea... Ya le dijimos, le dejamos claro que no había que tocarle las cosas de tocar. Pero ¿y si le tocamos a las cosas de tocar? Nosotros. Y cambiamos solamente lo que queramos nosotros. Como padres y eso. Futaba tuvo persona y palacio a la vez un tiempo. Poco, pero un tiempo. Pero... ¿Y si nos asumimos que Maruki tiene habilidades personales únicas de persona, como el caso de él y a mí, nosotros todavía debemos determinar cómo usó ese poder en Mementos como un solo, en vez de un solo individuo. ¿Y si no se asumimos que nos asumimos? Exacto. Aunque si hubiera algún tipo de poder que pudiera afectar Mementos, es de un todo otro nivel de lo que hemos visto hasta ahora. Una persona solo no debería ser capaz de todo eso. Es verdad. Cambiar la realidad solo por pensar en ello no es algo que los humanos hacen, sino que hacen Dios. Aquí regalan lo de los dioses. Teníamos que haber visto dónde dan los títulos esos y habernos apuntado. Os lo dije. El auténtico dios era Maruki todo este tiempo. ¿Qué? Es fácil concluir que Maruki simplemente took over the false god's position when it disappeared. Took over his position? ¿Qué doy lo que significa? ¿Entonces estás diciendo que la sociedad piensa que Doc es un dios ahora o algo? Ahora, los títulos de los títulos son los que ganaron apoyo a las masas después de defender a este dios de control. Así que seguía que las masas se convertieran a los títulos de 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 los títulos como su salvador. En ese caso, ¿por qué se convertieron a Maruki? ¿Quién hizo nada de los trabajos que los títulos de los títulos de los títulos? Que no ha hecho nada en general. La gente quería a los ladrones fantasmas, no a Maruki. La culpa es de mí, sí más seguro. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Nunca esperábamos por algo así. ¿Es eso realmente verdad? Es lo que queríamos. Hemos elegido a Maruki. Por las sesiones estas que hicisteis una cada uno y ya está, de repente, de repente todos, cuando estábamos matando al dios este del control, estábamos justo todos a la vez pensando en Maruki. Nadie estaba pensando en Maruki. Estábamos pensando a lo mejor qué coño hacía la del lazo, que no la hemos llamado para participar en esta pelea y en la pelea anterior. ¿En eso estábamos pensando? Pero no en el de Maruki, nadie se acuerda de Maruki. ¿En qué opción? Yo que sé, hemos elegido a... Nadie ha elegido a Maruki. Si ni siquiera le gustan los flanes. ¿Cómo puede ser que todos los miembros del equipo hayáis deseado justo la realidad que quería Maruki, y nadie ha deseado que tengamos 5 millones de yenes? ¿Quién nos ha explicado cómo se hacen estas cosas, por amor de Dios? Pensaba que teníamos compenetración como equipo, pero se ve que no. No se puede cambiar el pasado, pero sí caminar hacia adelante con la cabeza alta, esa es la clave. Nos estuvo metiendo ideas en la cabeza desde el principio del juego, sin que lo supiéramos. Y esto nos deja la explicación de que si no llegamos a nivel 10 es posible que realmente la... No, o sea, si no llegamos a nivel 10 con el Maruki, no sale la expansión. Solamente sale la expansión por la que has pagado otros 60 pavos. Si subes el enlace social de Maruki al 10, maravilloso. Sin nivel 10 no hay Royal. Guay. Eh, sí, eso suena bien. A ver, claro que sería mejor que nunca hubiera ocurrido. Bueno, da igual el camino que elijas para llegar allí, espero que tus sueños deportivos te ayuden de algún modo. Eh, gracias. Maruki lo único que sabe de ti es lo del deporte, macho, de verdad. Búscate otro hobby. No hay manera de saber cuántas de esas situaciones fueron intencionalmente orquestadas por ese hombre. Qué orquestada todo eso es... Absurdo, pero vale. ¿Y sabía que éramos los ladrones fantasma desde cuándo? Claro que tampoco es ninguna novedad, lo sabe todo el mundo. Nah, generalmente es tuya. Y puede que de mí cima. Hay que ponerle fin. Hay que acabar con él. Matémosle. Así no podrá volver a tocar las mentes. Y crear su mundo ideal en el que todo va bien. Y literalmente no te hay ninguna desventaja en este mundo, que sepamos. Pero es un dios, y los dioses sirven para matarlos. Acabemos con él. Y luego con Akechi. Pero a lo mejor si queréis podemos empezar con Akechi. Va a hacer boca. Pero si matamos al nuevo dios no le sustituirá el otro, podemos pensar en Mara. Mara puede ser el dios justo y que necesitábamos desde el principio. Concentrémonos en pensar en nuestra Mara. Este mundo está en una condición muy inestable ahora. En el día que el dios de control fusionó Mementos con el mundo real, el merging fue no hecho a través de tus esfuerzos, y los dos mundos están intentando regresar a sus estados iniciales. Así que, lo que estás diciendo es que este mundo ha revertido a un estado donde la fusión con Mementos no ha sido totalmente inestable. Eso explica por qué el palo de Mara estaba visible en Odaiba. Incluso mientras hablamos, Mara todavía influyendo a este mundo en lugares donde sus fronteras están deslizadas. Porque el argumento lo pedía, efectivamente. Es verdad, Tanaka podría ser el nuevo dios, aunque por lo menos... Que le devuelvan su programa y que se emita todos los días, a todas las horas, en todos los canales. El auténtico triunfo del capitalismo. Si esto continúe, la realidad se reunirá con Mementos una vez más. Los dos mundos se vuelvan de nuevo. Cuando eso se hace, cualquier persona que se enfocó en el mundo actualizado no puede nunca de nuevo se despertar a la original. No. Este problema también va a través de las masas. Eso que nunca ocurrió, que no voy a decir en voz alta que están diciendo en el chat, en realidad sí que era pelear contra un dios. Así que... Y aún así, con tantas vueltas que le están dando al guión y con... Tanto rollo... Y cosas de Mementos y la cognición humana y todo esto, este argumento sigue siendo menos enrevesado y menos raro que en el del Persona 2. Que el... Que el Innocent Sin, el Eternal Punishan todavía no lo he jugado. Es el único que me falta. Y algún día... Pero es que como no sacaron versión traducida para la PSP, que era bastante más jugable que la de Play 2, no lo jugué. Tiempo más que de sobra. Yusuke, ¿cuántas veces has creado el Innocent Sin? ¿Has creado la última carta ya? Porque... ¿El Metanab, dices? ¿Te refieres al señor del palacio? Maruki tiene media hostia, le partimos la cara en un momento, no te preocupes. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿El Metanab? ¿Qué más da? Porque el juego quería que hubiera alguna especie de giro del guión ahí, aunque se veía la lengua, que iba a ser Maruki el que le tocaba las cosas de tocar. Buena idea. Así son las cosas con Maruki, porque el guión lo sigue pidiendo. Quizá quiera salvarnos. No te pregunten las cosas, vamos al palacio y punto. Quizá quiera salvarnos en su mundo de fantasía e ilusión. Maruki nos dijo que quiere que nos acepte su mundo. Y puede ser difícil de creer, pero ya que nos beneficie mutuamente de su actualización, quizá que realmente quiere que nos submetemos. Disculpe, incluso si no se arrepienta para nosotros, no puedo aceptar que el mundo se tratara así. Empezamos la infiltración mañana, ¿sí? ¿Es obligatorio? ¿Y tú? ¿Se suena bien? ¿Estás dispuesto a preguntarme también? ¿Por qué? ¡Duh, hombre! Los ladrones de los fanáticos no actúan si sea un voto unánimo. Ya, pero él no es parte de los ladrones fantasma y... ...otras cosas. Bien, entonces. Sabes que no tengo la intención de aceptar el mundo de Maruki, de todos modos. Y eso se trata. ¿Qué es eso? Espera. ¿Qué es Yoshizawa-san? Quizá no lo hubiera sumado como uno de los fanáticos fantasma. Esto definitivamente involucra a ella también. ¡Buenas horas! Quizá deberíamos llenar en nuestra situación cuando ella se termina con su propio. La destrucción del mundo tal y como lo conocemos cuando nos enfrentamos a Dios de alguna manera no le afectaba. Pero esto sí. Lo que hace con esa información, pero eso es a ella. ¡Cierto! Si eso concluya la importancia, voy a continuar a mirar a ti, Trickster. Por favor, muéngame el camino que elegís para la humanidad. Oh, mira, lazos. O sea, no. O sea, sí, pero no. ¿Quién eres tú? Mira, por lo menos no hace falta que se lo contemos, ya lo sabes. ¿Limpiamos los platos de quién? Si aquí no viene nadie a comer. ¿Quién eres tú? Eh... bueno, sigue. ¿Sobre Maruki? ¿Sobre la materialización? Seguro que no estás interesada en que te haga o que te imprima este con sus poderes de impresión 3D una hermana nueva. Vamos, podría seguir viva si lo deseas muy fuerte. Pero a lo que sea, vamos. Como ya digo, estamos en un momento, si te has fijado todavía no está el mundo nuevo creado. Pero podemos, si aceptamos su oferta, a lo mejor moldearlo, decirle lo que queremos y lo que no. Pero bueno, ¿lo de Maruki? Ya, pero imagínate que no. ¿Tienes ganas de huir? Puntos suspensivos. ¿Todavía tienes ganas de huir? Desea que vuelva. Tomarás la decisión correcta. Tienes que decidir tú, no yo. ¿Tienes que decidir tú? No yo, pero decide la opción que queremos que decidas, porque si no te arrancaremos de los brazos de Maruki de nuevo y no dejaremos que tomes la decisión que ibas a tomar con anterioridad, claro. Que lo sepas. O de los tentáculos más que de los brazos, pero vale. ¿Te importaría venir al palacio? Es más, ¿y los 10 niveles? Mañana vamos al palacio, vamos a recuperar el mundo real. Y efectivamente, mañana, porque hoy lo voy a dejar ya, reescribir la realidad. Tiene posibilidades, ¿eh? Nunca imaginé que fuera posible. Y no solo eso, este palacio lo controla un usuario de personas. No tiene sentido. Reconozco una suplantación cuando la veo. ¿Una suplantación de qué? Entonces, ahora es como un dios, ¿no? Total, si ya nos hemos enfrentado a un dios, tenemos que matar a otro dios si queremos que por lo menos el niegue él siga a la misma altura, aunque sea ridículo que... Ah, dios, ahora es un dios, ¿por qué? Yo qué sé, nos ofrecía café. Y era un bombón. De esto con leche condensada, o sea, que no te creas. Eso deja sido a la altura del betún. Ya, pero ¿os acordáis del último dios que matamos? Era más imponente que el tío repeinado. Y fumaba puros. Hay que trazar un plan. Buena idea, deberíamos reunirnos mañana. Y pudo encerrar a Igor, lo cual no debe ser fácil de hacer. Suena bien, aunque no le gustan los flanes, así que no puede ser buena persona. Ahora que lo dices, ¿cómo nos ponemos en contacto con Akechi? ¿Qué os parece...? No. Podríamos meternos de nuevo en el chat de grupo, ¿no? ¿Por qué? Sí, es lo más rápido. Totalmente de acuerdo. Metámoslo. No tenemos opción, pero no podemos estar totalmente de acuerdo. Por lo menos, protestaremos un poco. Vale, yo me ocupo. Gracias. Por cierto, ¿por qué no podemos utilizar a Satanael, por cierto, para decir Maruki? Con la escopeta esa. Pistolón, o lo que sea. Y abrirle otro agujero en el cerebro como al último dios. Fue buena opción, ¿no? Aunque solo falta un mes, ¿eh? Habrá que me sale algo, que el tiempo vuela. Pues sí, hay que follisque por las noches, pero el gato no lo va a dejar, por supuesto. Así que lo voy a dejar por hoy. Hoy ha empezado un poco tarde, así que la versión no va a ser extremadamente largo, pero... Es un buen punto. Mañana vamos al palacio de verdad, al contrario que hoy, que íbamos a ir al palacio de verdad. Meh. Gastar más días. Lo que sea. Nos vemos mañana. Y hacemos de verdad palacio, que el de hoy ha sido mentira. Se acabó. Hasta mañana. Bueno, adiós. Ha sido cortico, pero bueno. Y puede que fusiones. Oh, Dios. Puede que fusiones eventualmente. Nos vemos. Hasta luego. Adiós, adiós, adiós. Adiós. Por lo menos tenemos miembros del equipo. Y el gato tiene a Diego. Hasta luego, joder. Adiós. Adiós, 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 adiós. Adiós.